Pero la alegría se la va a llevar el Ozono Global Jairis al ver a los niños con los juguetes que se han recogido en la campaña. Un juguete, una ilusión. Cáritas y el comedor social serán las asociaciones encargadas de hacérselos llegar a los Reyes Magos para que los puedan repartir en la noche más mágica del año. Y en ese partido entre el Ozono Global Jairis y Perfumerías Avenida pudimos ver a Laura Gil que volvió a firmar un buen partido con 9 puntos y 14 de valoración. La Fibon Murciana es una de las jugadoras más laureadas del baloncesto español y de las más queridas. A los Reyes Magos ya les ha hecho su petición. Tenemos la primera prueba, la más importante, que es el Preolímpico para poder clasificarnos para esos Juegos. Creo que nos ha tocado un grupo muy complicado, Canadá, Japón y Hungría. Con muchas ganas y mucha ilusión de poder jugar esos terceros Juegos Olímpicos. Y en ese partido también jugó la alero norteamericana Arika Carter que hasta hacía dos días defendía los colores del Ozono Global Jairis. En el club no están muy contentos con la forma de actuar. Hemos intentado que ella se quedase, que ella se sintiese cómoda, que se sintiese querida. Creo que el club ha hecho todo lo posible y al final tomó la decisión de salir. Y una cosa que tampoco estamos de acuerdo es el hecho de que se permita que ella pueda jugar aquí habiendo estado el lunes entrenando con nosotros, que juegue el miércoles aquí contra nosotros. Gracias por ver el video.